Tiene la palabra el diputado Carlos Fernández. Gracias, presidente. Es difícil ser original después de tantos oradores refiriéndose al mismo tema. Lo que sí creo es que estamos dando una respuesta excepcional, me refiero a esta sesión, a una situación excepcional, y como tal debe ser analizada. Yo me resisto a calificarla como histórica esta sesión. Es una respuesta que logramos encontrar para el funcionamiento del Parlamento, cuestión absolutamente imprescindible en el funcionamiento de una república. No es posible, señor presidente, hacer funcionar una república con el funcionamiento de uno solo de los poderes. Por lo tanto, era una respuesta que todos le debíamos a la sociedad. Y en este sentido, creo que es justo reconocer que ha habido un esfuerzo conjunto en donde todos hemos aportado una parte para que esto sea posible. El funcionamiento del Parlamento requiere del funcionamiento pleno de las comisiones, del intercambio pleno entre cada uno de los diputados, porque así es como se construyen los consensos. Partimos del disenso, porque aún mantenemos disensos. Hoy mantenemos disensos sobre muchas de las políticas que se llevan a cabo, como también se mantenían antes. Y eso es lo lógico del funcionamiento del sistema democrático. Es a partir de esos disensos en donde cada uno de nosotros aporta una parte de esa verdad relativa que cada uno de nosotros tenemos y construimos el consenso. Por supuesto que mantenemos diferencia, y esto no pretende caldear el ambiente tampoco como se planteaba antes, cuando hablamos de escarcelaciones, que es cierto que hay jueces que han tomado esa decisión y que tendrán que dar las explicaciones correspondientes. Pero también es cierto que altos funcionarios del Poder Ejecutivo pedían escarcelaciones de aquellos que son presos por corrupción. Es cierto que mantenemos diferencias cuando planteábamos y hemos discutido aquí cómo era la forma de actualización de las jubilaciones. Y hoy nos enteramos a través de los medios que se pretende extender la actualización de las jubilaciones a través de decretos. Es cierto que mantenemos diferencias también cuando planteamos el abuso de los decretos de necesidad y urgencia, una herramienta prevista en nuestra Constitución, pero no para anular el funcionamiento de otros poderes como aquí mismo se sostenía en este Parlamento por parte de quienes hoy les toca ocupar el rol del oficialismo. Pero vamos a las coincidencias. Las coincidencias que seguramente cuando analicemos los efectos de esta pandemia diremos que millones de personas, al igual que ha sido el esfuerzo en todo el mundo, millones de argentinos han posibilitado que hoy estemos enfrentando el problema del COVID-19 o el coronavirus. Pero también es cierto que estamos generando una respuesta simbólica para tres sectores, el de la salud, el de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Yo me voy a referir exclusivamente a las Fuerzas Armadas y termino, señor Presidente. 3.214 tareas han realizado en apoyo a lo que debe hacerse enfrentando la pandemia. 3.214 tareas realizadas por nuestras Fuerzas Armadas. Un fenomenal efecto logístico que solamente una agencia estatal, como el caso de las Fuerzas Armadas, es capaz de realizar en estas circunstancias. Enorme esfuerzo de las Fuerzas Armadas y como Presidente de la Comisión de Defensa estoy seguro que interpreto a todos los integrantes de la Comisión cuando expreso públicamente el reconocimiento que se merecen no solamente las Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas de Seguridad que no se han limitado a repartir alimentos, sino que han estado a lo largo y a lo ancho de toda la geografía del país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.